La partida es bastante pareja, saltar rápidamente Golden Bow a tomar la punta, ataca Flor de Plata por el centro, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Sweet Candy Factory, en el cuarto viene apareciendo Winning at East, luego viene recuperándose Alar Club por la parte externa, en el sexto por dentro aparece Angeli Starr, luego trata de movilizarse Island Winter junto a la número 3 Nadine's Girl, mientras que la número 10 Over the Blue Sky está en la última colocación. 22-4, el parcial para el primer cuarto de milla, domina Golden Bow, ataca Flor de Plata por la parte externa, en el tercero viene pasando Alar Club, luego lo viene haciendo por la baranda Sweet Candy Factory, pierde posiciones la número 5 Winning at East, luego trata de movilizarse Angeli Starr, hacer lo propio desde el fondo, la número 4 Island Winter, además vienen bastante lejos, dominando Golden Bow, allá viene Alar Club por la parte externa, tratar de comprometer a las punteras, igualmente Flor de Plata, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Impares, la primera competencia sabatina, Golden Bow crecida en punta con Lionel Reyes, Alar Club trata de buscarla junto a Flor de Plata por la parte externa, Golden Bow se defiende, Alar Club cae con fuerza por la parte externa, Alar Club está cuerpo y medio, Alar Club contra Golden Bow que está crecida, con Lionel ganó Golden Bow, una gran carrera. Segundo Alar Club, tercero Flor de Plata, cuarto para Winning at East.